¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Platícanos, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en León? Fíjate, Javier, que ayer otra escena de violencia nuevamente en León. Estamos hablando del homicidio de una persona, lesiones a su acompañante, en este caso su esposa, y en otro suceso más, pues también fallece una persona que es dejada sin vida. Siguiendo, vamos parte por parte del recuento, porque en la tarde también hubo otro fallecimiento, pero sí podríamos decir que fue producto de una riña, ¿no? Este caso en particular que te platico ocurrió el día de ayer en el racionamiento Hidalgo, sobre la calle Francisco Javier González Clavijero, pues estaban unas personas conviviendo en el interior de un domicilio, todos familiares, en algún momento pues se desata una discusión, de la discusión pasan a los golpes, y de los golpes, bueno, pues pasan a tratar de lesionarse. Resulta ser que una persona de 45 años, de nombre Mario, ataca con un machete a su primo de 33 años de edad, me parece que es la edad correcta de este individuo, y pues bueno, finalmente le hace una cantidad de lesiones considerables con un machete, y finalmente este pierde la vida. El primo, el autor material, digamos, de este homicidio, se trata de escapar de las calles de ayeres prácticamente Hidalgo cuando es detenido por elementos de la policía municipal. Ese fue el primer, digamos, uno de los primeros casos ya por la tarde. En la noche ocurre un homicidio, ahora en Pedregales de Echeveste. Sobre el boulevard Pedregales de Echeveste, iba circulando una pareja a bordo de una camioneta, tipo van, y son atacados por varios sujetos armados. En el lugar fallece un hombre de aproximadamente 45 años de edad, el cual recibe múltiples lesiones, de disparos. Su pareja sentimental también sufre lesiones, ella no falleció, pero sí sufrió lesiones de consideración, y fue abordada por paramédicos de la Cruz Roja para llevarla, evidentemente, a recibir atención médica a un hospital. Entonces, ese caso se estaba dando cerca de las diez y media de la noche, Javier. O sea, pues, digamos, no era tan tarde, pero ya mucha de la gente estaba ya en el interior de sus domicilios. Algo que llamaba la atención de la gente era, pues, la cantidad de disparos. Algunas personas me estaban reportando ahí en el lugar que escucharon cerca de 20 detonaciones de arma de fuego, pero bueno, pues finalmente ahí fallece Álvaro Flores Aguirre, de 40 años, que es esta persona, el masculino que conducía la camioneta, y su esposa Miriam, dada Mendoza, de 31 años, resulta lesionada. Era antiguo, diez y media de la noche, más o menos. Cerca de cinco minutos después, o sea, estando en el primer reporte, llega otro reporte al 911, que indica que sobre el bulevar Calcopirita, en la colonia propia, en este paseo del country, hasta el otro lado de la ciudad, pues está ocurriendo otro suceso violento. La gente reportó que habían escuchado detonaciones de arma de fuego, hay unas inmediaciones de un lote baldío, y bueno, finalmente la policía municipal llega al lugar, corrobore el reporte y encuentra el cuerpo tirado de un hombre. Lo que llama la atención es que este hombre, pues estaba envuelto en cobijas, estaba envuelto en una cobija amarrado con un lazo, y tenía aparentemente el tiro de gracia y algunas otras lesiones en varias partes del cuerpo. Hasta ese momento no había sido identificado, solo se tenía conocimiento de que, bueno, había el cadáver de una persona. Entonces, vamos a esperar todavía todas las investigaciones que siempre realiza el Ministerio Público, pues para ver si podemos tener por ahí información de quién se trata, ¿no? Y cómo fue. La gente nada más refiere que lo bajan de una camioneta, escuchan después algunas detonaciones, reportan haber escuchado las detonaciones, y bueno, finalmente dejan el cadáver de este hombre ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de tres homicidios, una persona lesionada dentro de tres sucesos armados en la ciudad, en un lapso de menos de mediodía, ¿no? Uno ocurre a las seis de la tarde, el otro ocurre a las diez y media de la noche, y el otro cerca de las diez treinta y cinco de la noche, más o menos. Así es. Y pues bueno, nada más para completar un poco el cuadro que estamos viviendo, particularmente en León, vamos a hacer un recuento de cifras. El último mes, el mes de abril, ¿cuántos homicidios aproximadamente se tienen contabilizados, Iván? Treinta y siete homicidios, ¿sabes? Treinta y siete homicidios. Hay algo que hay que señalar. Estos homicidios son cometidos con armas de fuego, ¿no? Con disparos. En la mayoría de ellos, pues son ejecuciones directas. Es decir, no hay un enfrentamiento como tal. Muchas veces en las notas reportamos que son enfrentamientos, se enfrentan a grupos criminales o contra elementos policiales, pero bueno, estos fallecimientos se derivan directamente, propiamente estos, de ataques directos. Es decir, la gente no tuvo oportunidad de descenderse, ya sean miembros de la delincuencia organizada o no, que es lo que normalmente, pues, menciona el Ministerio Público, que algunos tienen antecedentes penales, pues no hubo oportunidad de descenderse. Son lo que antes se llamaba la premeditación, a lo mejor sí hay la ventaja, pero bueno, son treinta y siete homicidios ocurridos en León, uno de los, digamos, de los meses más violentos en comparación, quizás, con diciembre, que también fue un mes violento. Y bueno, pues hemos mantenido esta racha, ¿no?, de más de treinta homicidios por mes, que bueno, pues digo, van sumando bastantes casos a lo que es León, y bueno, pues van sumando a lo que es la contabilización que hace el Estado, ¿no?, la propia Procuraduría, de cuántos homicidios ocurren en el Estado propiamente, ¿no? Un poco en retrospectiva, el mes de diciembre, el mes de diciembre habrían sumado treinta y nueve ejecuciones. Exactamente. Tomando en cuenta aquella ejecución múltiple de cinco jóvenes. Cinco jóvenes, exactamente, cerca del eje metropolitano. Bueno, recuerdo más o menos la nota del contexto. Ellos habían sido secuestrados, bueno, habían sido privados de su libertad propiamente en una comunidad cercana ahí, este, al lugar donde fueron encontrados. Sí. Pero finalmente hubo una discusión, si ustedes lo recuerdan, por parte de las autoridades, porque el municipio de León decía que la zona donde fueron encontrados sin vida era ya territorio o propiedad territorial del municipio de Silao, Silao de la Victoria, y Silao decía propiamente que le tocaba a León, ¿no? Finalmente, la región B, la región que se encarga de Silao, de la Procuraduría, es la que hace el levantamiento de los cadáveres, pero dentro de la carpeta de investigación sí quedó asentado que habían sido privados de la vida y encontrados en la ciudad de León, Guanajuato. Pero, no sé, siempre pasa en esta zona que León dice, no, pues no me pueden contabilizar a mí estos cuatro o cinco homicidios porque no me tocaron en mi territorio, ¿no? Aunque sean habitantes de León, se haya comprobado que están leoneses, pues ellos dicen, no pasó aquí, no es un suceso que pasó aquí, entonces les pido que bajen la cifra, ¿no? Fíjate, aquí tengo ya el, tengo el dato, Iván, perdón por interrumpirte, este, está la nota que publicamos, que publicó nuestra compañera Alfonsina Ávila el 2 de enero, cuando se hizo precisamente el cierre de la contabilización. El hecho que mencionas ocurrió el 27 de diciembre en San José de los Romeros. San José de los Romeros es una de las comunidades que Héctor López Santillana visitó como alcalde en enero del 2016, bueno, como parte del territorio de León, y alegaba Ramírez Saldaña, Luis Enrique Ramírez Saldaña, que esto ya debió haberse contabilizado en Silao. Entonces, de acuerdo a sus cifras, diciembre cerró con 34 homicidios. No con 39, contando a estos 5 jóvenes leoneses. Sí, exactamente. Los tratan de quitar de esta lista, de esta enumeración, evidentemente para que baje el conteo de homicidios. Es decir, bueno, no funes tan violento. Es lo que normalmente hacen las autoridades. Y sí, exactamente bien lo dices, ¿no? Giras del presidente, bueno, ahora presidente con licencia en el cargo, pero Héctor López Santillana, que él mismo hace un recorrido por esta comunidad, se toma como parte de León, es una comunidad de León, pero su secretario de Seguridad Pública en ese momento dice, ¿saben qué? No me los cuenten a mí, son de Silao, ¿no? Y así es. Finalmente, León no se quiere hacer cargo de ellos, llega a Silao, llega a la Procuraduría, pero bueno, ahí en la Procuraduría le dicen, no, estos homicidios, estos 5, le corresponden a León y se contabilizan a León, ¿no? Lo que es una realidad es que diciembre resultó ser el mes más violento de todo el 2017, con ese nivel de violencia. Luego, fue evidente también, esto hay que decirlo, una caída entre enero y febrero, 25 asesinatos en enero, 18 en febrero, y luego viene el repunte en el mes de marzo y el mes de abril, que el mes de abril, ya estoy viendo la página, Iván, cerraron con 36, siempre sí, por ahí, reasignaron uno de los asesinatos. Sí, 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 lo que normalmente sucede, nosotros, para la gente que nos está viendo, que estoy escuchando ahorita esta llamada que estoy realizando, normalmente los contabilizamos por cómo se dan las cosas, ¿no? Sí. Ese es un conteo que se hace como medio de comunicación, pero al final de cuentas hay veces que la Procuraduría mueve los casos, los mueve las carpetas, y bueno, pues es un conteo propiamente del medio de comunicación. Y sí, a veces me sorprende ver las cifras, ya los cierres oficiales, lo que manda la autoridad, y dice, bueno, es que aquí, según yo, les faltan uno o dos homicidios, pero luego los contabilizan incluso hasta como accidentes, ¿no? Entonces, bastante raro lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que cómo hacen este trabajo de verificar si sí fueron o no fueron, y pues siempre queda así, ¿no? Lo informamos. Muy bien, Iván, pues vamos a seguir informando. Te agradezco mucho. Claro que sí, y bueno, gracias a toda la gente que nos ve. Ahí está. Iván Rivera, con los hechos en León.